¿Qué es el salón de que está por aquí? Dice un abrazo también. ¿Y mi griete? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí? ¿Qué es el salón de que está por aquí?